Fuerza Colombiana ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, se viendo equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que sí cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste, amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Me dices que no hay marcha atrás, incompatible siempre a mí serás Que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro, que todo esto se habrá evitado Si tú me hubieras siempre hablado con la neta Porque yo, se viendo equivocado, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado Ya lo ves que sí cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías, que sin mí no había razón para seguir viviéndolo Se te olvidó que prometiste, amarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón